Imaginación Luz y esperanza para el hombre soñador Es el espíritu más fiel del corazón El pensamiento que alimenta o atormenta Y en el alma una ilusión Imaginación Jamás permitas que yo muera de dolor Pues sigue dándome esa gran satisfacción Quiero tenerla, no perderla Y mantenerla dentro de mi corazón Imaginación Tú que en segundos puedes transformar el mundo Y bajar del cielo el sol Traspasaría las barreras Y rompería las cadenas Que me separan de mi amor Imaginación Sabiduría Magia de la inspiración Fuente divina Del poeta y del amor Fiel pensamiento que alimentas Con tus sueños Convirtiéndose en canción Imaginación 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 Tú que en segundos Puedes transformar el mundo Y bajar del cielo el sol Traspasaría las barreras Y rompería las cadenas Que me separan de mi amor Que me separan de mi amor